Bueno, vamos a empezar con un nuevo teórico El paciente con alteraciones en la función hipofisaria Primero vamos a hacer una reseña funcional y anatómica del egipotálamo hipofisario Podemos decir que el egipotálamo hipofisario es el que regula o es en el cual convergen todos los estímulos externos e internos que nos permiten adaptarnos frente a diferentes situaciones nuevas que aparecen por estímulos endógenos o oxógenos Este sistema nervioso central permite la integración entre el sistema nervioso autonómico y el sistema endócrino, que son los encargados de mantener la amnostasis En este eje hipotálamo hipofisario tenemos el hipotálamo que cumple numerosas funciones entre ellas funciones que tienen que ver con la emoción Además de controlar la amnostasis como dijimos manteniendo el control según los requerimientos o necesidades de hambre, de sed alterando según receptores que presenta la moralidad, la temperatura y la respiración Y además el hipotálamo es un órgano que produce una gran cantidad de sustancias que estimulan o inhiben, como ahora vamos a ver, el hipófisis Desde el punto de vista anatómico, el hipotálamo es una pequeña porción del encéfalo que se encuentra a nivel de las paredes laterales del tercer ventrículo y que está comunicado con el hipófisis que asienta sobre la silla turca en una relación muy directa, muy estrecha con el quiasma óptico Esto es importante recordarlo porque ahora vamos a ver alteraciones que se producen en el campo visal cuando la glándula hipofisaria aumenta de tamaño Esta hipófisis la podemos dividir en una región anterior y en una región posterior o en un lóbulo anterior y en un lóbulo posterior El lóbulo anterior se comunica con el hipotálamo a través del sistema portal y el lóbulo posterior se comunica también con el hipotálamo por vías nerviosas A nivel hipotalémico hay dos núcleos, supraóptico y paraventricular donde se encuentran unas células denominadas magnocelulares por su tamaño que tienen la capacidad de sintetizar monopéptidos como prohormonas que de allí se transportan por vía exonal a la hipófisis posterior donde son almacenadas y frente a diferentes estímulos por un mecanismo de exocitosis son liberados a la circulación venosa y de ahí a la circulación sistémica Las hormonas producidas por el hipotálamo y que se almacenan y se secretan en el lóbulo posterior del hipófisis son la oxistecina y la hormona antibiótica como ahora vamos a ver Con respecto al lóbulo anterior o a la adenipófisis está en continua regulación con el hipotálamo a través de las sustancias inhibidoras y estimuladoras por este sistema portal que se retroalimenta Muy bien, entonces dijimos que el hipotálamo producía hormonas que estimulaban ahora vamos a hablar primero de las estimuladoras pero también podemos saber que hay sustancias que inhiben al hipófisis Las sustancias o las hormonas hipotalámicas estimuladoras son la hormona liberadora del crecimiento que produce o que lleva a través de la circulación portal a la adenipófisis y estimula la producción de la hormona de crecimiento Esta hormona de crecimiento se va a liberar a nivel sistémico y va a actuar sobre receptores específicos promoviendo el crecimiento somático y modulando el metabolismo Otra hormona muy importante es la hormona liberadora de la corticotrofina que también por vía portal llega al hipófisis anterior y estimula a las células específicas a la liberación de ACTH o corticotrofina la cual va a actuar sobre la glándula supranal para que esta produzca los glucocorticoides También tenemos la hormona liberadora de tirotrofina TRH que va a estimular a la liberación hipofisaria de TSH que esta va a actuar sobre la glándula tiroides produciendo, como ustedes ya vieron, las hormonas T3 y T4 A su vez también tiene otro efecto, la TRH que estimula la producción de prolactina Otra hormona hipotalámica estimuladora son las hormonas liberadoras de la gonadotrofinas que estimulan a la glándula hipófisis en la producción de FSH o hormona folículo estimulante Esta FSH va a actuar principalmente sobre la célula de Sertoli y el folículo de Graf y la LH o hormona luteinizante que actúa sobre las células de Leidy y el guapo lúteo produciendo los andrógenos y estrógenos Y las hormonas inhibitorias son Por un lado tenemos la hormona inhibidora de la liberación de la hormona de crecimiento somatostatina que lo que hace es inhibir la liberación de la hormona de crecimiento pero también inhibe al resto de las hormonas hipofisarias por eso se la llama paninibina Y la dopamina que es el factor inhibidor de la prolactina que inhibe la producción hipofisaria de prolactina Ahora vamos a hablar de las hormonas de la neurohipófisis como dijimos que en realidad estas se producían en el hipotálamo en las células magnas a nivel del núcleo psicoáutico paraventricular y que por vía axonal llegaban estas dos hormonas La oxitocina es la hormona antihurítica que frente a En el caso de la oxitocina el estímulo de la contracción uterina o de la succión del bebé durante el amamantamiento llevan a la producción y liberación de oxitocina Y con respecto a la hormona antihurítica Ustedes saben que la hormona antihurítica junto con la sed son los que regulan la hormonaridad de los líquidos corporales Si se producen variaciones en la hormonaridad plasmática si cae por debajo de 2,80 o aumenta por encima de 2,90 se estimula o se inhibe respectivamente la liberación de vasopresina El hipotálamo tiene dos receptores que le permiten captar o censar estas variaciones en la hormonaridad plasmática y esto permite la liberación de la hormona antihurítica que por vía sistémica va a llegar a receptores específicos que tienen el nivel de las células tuburales denominadas acoporinas 2 y que lo que hacen es aumentar la permeabilidad del agua en los tubos colectores Si nosotros entendemos qué función cumple cada una de las hormonas hipotalámicas e hipofisarias vamos a entender cuál va a ser la manifestación clínica frente a una sobreproducción o una subproducción de estas diferentes hormonas Entonces la adenipófisis La adenipófisis va a producir una hormona específica que va a actuar o a nivel del tejido periférico produciendo una acción biológica o a través de una glándula específica como es el caso por ejemplo de la TSH que va a actuar sobre la glándula tiroides que va a producir otra hormona en este caso que estoy dando como ejemplo las hormonas tiroides que tienen su efecto directo sobre los tejidos periféricos Este efecto directo y a su vez esta hormona que se produce por medio de un mecanismo de retroalimentación negativa va a actuar sobre la adenipófisis inhibiendo la producción de la hormona El hipotálamo va a alterar este circuito produciendo los factores que recién dijimos estimuladores o inhibidores que van a actuar directamente sobre la adenipófisis y a su vez las hormonas de la adenipófisis por esto que dijimos recién del sistema portal de retroalimentación llegan al hipotálamo y inhiben o estimulan la producción de las hormonas o sea hay un mecanismo de retroalimentación negativa que continuamente mantiene la liberación o el control de las hormonas dentro de un rango de normalidad Muy bien entonces ¿qué nos puede pasar nosotros? que tengamos compromiso del hipófisis anterior en donde se pueda producir dos formas de manifestaciones de las enfermedades glandulares o que tengan una subproducción disminución digamos de la producción de las hormonas o que aumente la producción de las hormonas ahora vamos a hablar de ejemplos de enfermedades o patologías que afectan la hipófisis anterior y que llevan a la sobreproducción de hormonas ¿cuál va a ser la manifestación clínica? y bueno dependiendo de cuál es la hormona que se produce en mayor cantidad por ejemplo si tenemos un tumor hipofisario un adeno hipofisario que se caracteriza por producir funcionante secretor de ACTH lo que vamos a tener como manifestación clínica es todo lo que ustedes vieron en el síndrome de Cushing si el tumor es productor de la hormona de crecimiento vamos a tener gigantismo o acromegalia dependiendo si se produjo ya el cierre no de los cartílios de crecimiento si este aumento en la producción de la hormona de crecimiento es antes del cierre de los cartílios tenemos lo que se llama gigantismo y si aparece en la adulta es el síndrome de acromegalia si lo que tiene lo que produce un tumor o un tumor o como efecto adverso de muchos fármacos muchas drogas que aumentan la producción de prolactina esta sobreproducción de prolactina la manifestación clínica va a ser galactorrea y amenorrea el hipertiroidismo hipofisario es rarísimo y los tumores que secretan gonadotrofinas cuando esto ocurre o sea hay un aumento en la selección de las gonadotrofinas y esto ocurre en una persona que ya está sexualmente desarrollada en general las manifestaciones clínicas son pocas y lo que produce estos tumores en realidad la manifestación clínica es por el crecimiento los trastornos del campo visual que ahora vamos a ver muy bien la patología más frecuente por lejos que afecta a hipófisis son los tumores son tumores hipofisarios son prevalentes si queremos ir así a rasgos el 10% de la población puede tener un tumor hipofisario muchas veces son totalmente asintomáticos y nosotros le decimos que forman parte de los incidentalomas que significa esto de que por ejemplo por una cefalea por una migraña uno pide una imagen de cerebro o sea uno pide un estudio por una razón específica que no tiene nada que ver con la glándula hipofisaria o pituitaria y encontramos en forma incidental un tumor hipofisario esa es una forma de presentación también que es un hallazgo en una imagen que se pidió por otro motivo eso es lo que define un incidentaloma en la mayoría de los casos los tumores hipofisarios por lejos más del 90% son adenomas en general se presentan en pacientes entre 40 y 50 años pueden ser funcionantes o no funcionantes cuando son funcionantes que representan el 50% de los productores de prolactina después de prolactina siguen los que producen hormonas de crecimiento después le siguen los no funcionantes y por último los secretores de ACTH o sea que si yo tengo un tumor hipofisario lo más frecuente es que produzcan prolactina después le siguen las hormonas de crecimiento los no funcionantes y los secretores de ACTH y como recién dijimos es raro que exista un hipertiretismo terciario por un tumor productor de TCH y de la gonadrofina que son más excepcionales ¿Cómo se clasifican los tumores? Bueno funcionantes o no funcionantes según tengan o no la capacidad de producir la hormona también según el tamaño se denominan microadenomas o macroadenomas los microadenomas son cuando tienen menos de 10 milímetros esto es bastante característico de los que producen ACTH y los macroadenomas o lesiones más grandes o expansivas esto es más característico de los no funcionantes y producen sobre todo síntomas locales relacionados con el crecimiento del tumor también se los clasifica si tienen capacidad para destruir la pareosia invasivos y no invasivos esto queda un poco obsoleto pero con extinción ahora de inmunoestoquímica el diagnóstico histopatológico de estos tumores ya no se hace más por la extinción de células ceosinófilas o vasófilas pero en grosso antiguamente ahora también no es que se hace pero en la forma que uno lo diagnostica se sigue haciendo cuando los tumores predominaban las células ceosinófilas esto era característico de los tumores secretores de hormonas de crecimiento y las vasófilas eran las características de las hormonas secretoras de CTH por eso el síndrome de Cushing lo van a encontrar en algunos libros antiguos que se llamaba vasofilismo hipofisario muy bien entonces yo tengo un tumore hipofisario ¿qué me puede pasar? que me dé una disfunción hormonal ya sea porque tenga la capacidad de producir una hormona entonces me va a producir un síndrome de hiperfunción que dependiendo de qué hormona hipofisaria produce va a ser la manifestación clínica de acuerdo a la glándula periférica que van a estimular o que no produzcan ninguna función o que destruyan la glándula y como vamos a ver ahora produzcan una subproducción de hormonas hipofisarias y después tenemos los síntomas locales que están relacionados con el crecimiento del tumor la hipertensión endocraniana es rara los pacientes pueden tener cefalea en general no por hipertensión endocraniana pero podría darlo y los síntomas y signos de compresión este local están relacionados directamente por la localización o anatómicamente dónde está habitada la glándula acá en este gráfico pueden ver cómo esta es la si me encuentro el cursor acá esta es la glándula hipofisaria o pituitaria que así se la llama que asienta sobre la silla turca y inmediatamente por encima tiene relación con el quiasma óptico y a los costados con los senos cavernosos por eso el crecimiento de la glándula lo que va a producir como manifestación clínica muy frecuente sobre todo en los no funcionantes en la forma a veces de presentación es el compromiso del quiasma óptico que característicamente produce la endianopsia bitemporal otras veces que es más raro pero que lo pueden hacer en tumores macrodenomas y tumores más invasivos y comprometan el seno cavernoso por eso tenemos que recordar anatómicamente qué pasa por el seno cavernoso y vamos a entender cuáles son las manifestaciones clínicas acá tenemos la carótida y inmediatamente al lado muy cercano transcurre el sexto parque aliel por eso es característico el compromiso cuando invade el seno cavernoso del sexto parque aliel pero también transcurren por el seno cavernoso el tercero el cuarto y la rama hostálmica del quinto lo más frecuente es la endianopsia bitemporal muy bien y acá solo para que vean si uno tiene que pedir una sospecha en un paciente que tiene un tumor hipofisario el método diagnóstico gol estándar es la resonancia magnética la resonancia magnética es un método muy eficaz y muy sensible para ver tumores hipofisarios acá tienen en la silla turca acá y acá miren como sienta este hermoso macro adenoma hipofisario muy bien ahora vamos a la subproducción recién dijimos no hablamos de los tumores que producen ahora vamos a la subproducción la insuficiencia de una sola hormona es rarísimo en general cuando hay un tumor que es una de las causas o vamos a ver ahora algunas otras más que por algo destruyen una etiología una sería un tumor pero también hay otras causas que se destruye la glándula lo que se produce lo que se conoce como pan hipopituitarismo donde la destrucción de la hipófisis lleva a una disminución de todas las hormonas y como recién dije las etiologías pueden ser tumorales en esto los adenomas son raros que produzcan un pan hipopituitarismo pero existen y lo más frecuente es el cráneo faringioma otra etiología que puede producir este cuadro es el síndrome de Sheehan que bueno seguramente ustedes lo recuerdan de anatomía patológica que es una insuficiencia hipofisaria posparto que se produce secundaria a un infarto hipofisario por un shock hemorragico y otras causas raras infrecuentes que es que no las busca pero nunca las encuentra son los granulomas sin inflamación entre ellos la sarcoidosis a veces cuando uno sospecha sarcoidosis y tiene alguna manifestación clínica del déficit de alguna hormona uno pide ensangre en las hormonas hipofisarias buscando el pan hipopituitarismo que es bastante característico de la sarcoidosis por ejemplo entre otras enfermedades pero es raro lo más frecuente de todas estas que acabo de nombrar es la etiología tumoral muy bien y si yo tengo una una hipofusión hipofisaria en realidad los síntomas porque para que se destruya la glándula tiene que ser un tumor que invade que crece o lo que recién dijimos el posparto o una reacción inflamatoria granulomatosa que también invade y compromete toda la glándula pero con respecto a los tumores que dijimos que es la causa más frecuente la manifestación clínica por la cual el paciente consulta está más relacionada con los cambios mecánicos que produce a nivel local el crecimiento del tumor invasivo que los cambios hormonales que puede tener el paciente como recién dijimos lo mismo que cuando hablamos cuando mostré esa imagen relacionada con el crecimiento del hipófisis o la destrucción de lo que rodea anatómicamente a la glándula la cefalea los trastornos del campo visual como la enanopsia bitemporal a veces en forma más precoz antes de la enanopsia bitemporal puede aparecer una guarantopsia temporal superior bilateral que la verdad que pasa un poco desapercibida por el paciente o los cambios hormonales que como dijimos son variables lo primero que se afecta en cuanto a la subproducción de hormonas es la hormona de crecimiento y las gonadotrofinas por eso si esto ocurre en un paciente que ya es adulto puede haber debilidad disminución de la masa ósea aumento de la grasa pero pasa más desapercibido en un chico donde se manifiesta como retardo de crecimiento con respecto a las gonadotrofinas en la mujer que ya menstrua aparece la menorrea y en el hombre la infusión eréctil y más tardíamente cuando hay un tumor que crece un proceso inflamatorio un traumatismo otra causa que yo no puse pero los traumatismos o las hemorragias pueden ser causas de pánico o de manifestación de hipofunción hipofisaria las deficiencias de TSH y ACTH son más tardías muy bien entonces ¿qué síndrome clínico va a tener el paciente? y bueno depende de de cada hormona ¿no? si se produce durante la la primera infancia se va a manifestar con el anismo por el déficit de hormona de crecimiento el déficit de TSH va a producir un síndrome de hipotiroidismo el déficit de ACTH insuficiencia suprarenal las gonadotrofinas hipogonadismo lo que recién dijimos y el parihipotiroidismo que se va a manifestar con un poco de cada una de estas cosas o sea que es bastante difícil el diagnóstico clínico porque los síntomas son bastante inespecíficos eso es lo que ustedes me imagino que después de haber escuchado los teóricos de la glándula suprarenal los teóricos del del paciente con hipotiroidismo que bueno por su cuenta van a tener que leer el paciente con hipertiroidismo me pareció que un teórico bien dado como el que tienen de hipotiroidismo leer o hacer una diapositiva y transcribir algo que está muy claro en el libro no era necesario pero es que ustedes pueden leer perfectamente las manifestaciones clínicas de los síntomas de los signos de un paciente hipertiroidismo si entienden la función de la hormona va a ser todo lo contrario de lo que pasa en el hipotiroidismo por eso es que no está el teórico porque creo que ustedes tienen demasiada carga de teóricos y la capacidad de leer y aprender y no escuchar como nosotros repetimos de esta manera las clases que le faltan el intercambio de la charla con ustedes lo que entienden lo que no entienden la transmisión de la experiencia de las preguntas así que bueno por eso es que no está en la semana el paciente con hipertiroidismo bueno a ver sigamos y con respecto al hipófisis posterior se acuerdan que del hipófisis posterior producían dos hormonas que estaban en realidad sintetizadas en el hipotálamo y que por vía nerviosa llegaban a la hipófisis posterior y frente a un estímulo eran liberadas a la circulación esta hormona la más importante que va a producir y puede dar alteraciones clínicas es el déficit de la hormona antidiurética que el síndrome clínico es la diabetes insípida y cuál va a ser la manifestación clínica que va a tener un paciente que tiene diabetes insípida si no tiene hormona antidiurética va a ser la poliuria el paciente elimina litros de orina y obviamente si está consciente y despierto va a tener sed por eso es polidipsia con poliuria y esta sed le va a permitir mantener la anatremia en varones normales ahora si por algo el paciente pierde conocimiento alguna cosa agrega externa rápidamente aparece la hipernatremia ¿cuál es el dato clave para el diagnóstico? bueno el paciente tiene una osmolaridad plasmática aumentada con una osmolaridad orinaria muy baja las orinas son diluidas por eso el paciente no tolera la restricción de agua y eso lo puede llevar a la hipernatremia rápidamente y todas las manifestaciones clínicas que puede dar hipernatremia muy bien y cuáles son los diagnósticos diferenciales de poliuria si yo tengo un paciente que consulta por poliuria lo primero que pienso es que tiene una diabetes disípida no ustedes ya tuvieron esta semana seguramente hablaron del paciente con diabetes mellitus y ustedes saben que la hiperglucemia va a producir poliuria pero con orinas concentradas y la característica es que yo le hago un laboratorio y rápidamente voy a encontrar la hiperglucemia y la glucosuria en orina también ustedes vieron esta semana el paciente con hipercalcemia ustedes saben que el paciente que por diferentes mecanismos aumenta el calcio en sangre se elimina por orina y con la orina se arrastra agua entonces los pacientes con hipercalcemia también tienen poliuria y como hago el diagnóstico midiendo el calcio en sangre la diabetes incipia como recién dijimos que hay que diferenciarla de la nefrogénica en donde en la nefrogénica en realidad yo tengo hormona antihurética lo que pasa que hay algún problema tubular que hace que la hormona antihurética no responda no pueda actuar y después alteraciones psiquiátricas como la apotomanía en donde el paciente toma agua a pesar de no tener sed y ahí hay orinas muy diluidas pero a diferencia de la diabetes incipia la hormonalidad plasmática normal y el paciente tolera la restricción de agua bueno miren después que armé estas diapositivas para transmitirles que es un poco aburrido estar hablando así solo y de cosas que están en los libros me acordé de un paciente porque a veces cuando uno lee o cuando escucha a los teóricos y nosotros transmitimos y hablamos y a ustedes que le está faltando esto de ver al paciente que es lo más divertido y lo más lindo en donde ustedes pueden poner en evidencia que todo lo que hablamos en el teórico y todo lo que decimos y todo lo que leen cuando se encuentran con el paciente bueno el paciente lo dice lo relate y lo cuenta ustedes decían bueno ¿cómo me voy a dar cuenta que un paciente tiene diabetes incipia? yo preparaba el teórico y me acordaba de eso y bueno y me acordé de un paciente el primer paciente que vi con diabetes incipia que por suerte lo encontré porque lo lo habíamos escribimos y lo presentamos en un ateneo así que bueno me tomé el trabajo de buscarlo lo encontré y bueno acá se los quiero mostrar esto es un paciente real que estuvo internado en el hospital de clínica y que yo lo viví como médica y un poco va va a ilustrar esto que recién estuvimos hablando y fíjense cómo se pueden presentar las enfermedades ustedes están viendo en toda la parte práctica seguramente hablando en las clases virtuales con sus ayudantes o jefes de trabajos prácticos todo el examen neurológico y la semana pasada venía un neuro fíjense cómo un paciente se puede presentar este es un chico de 18 años que fue derivado del hospital de clínicas él en realidad vivía ahora en Buenos Aires porque estudiaba no me acuerdo qué carrera estudiaba no tenía ninguna antecedente importancia pero en realidad era del interior del país él había empezado cinco meses previos con poliuri y polidipsia posteriormente había agregado hiporexia náuseas y vómitos y había perdido aproximadamente cuatro kilos de peso en un mes la verdad que la mamá cuando lo ve se asusta mucho y consulta a varios lugares se le va a mostrar los estudios que ella trae que la habían hecho en forma ambulatoria y finalmente se termina internando en el hospital de clínicas cuando nosotros lo conocimos estaba muy adelgazado tenía palidez cutáneo mucosa estaba febril 80 latidos por minuto le tomamos la presión acostado y parado no tenía modificaciones tampoco con la TA y ningún otro hallazgo en el examen físico en el laboratorio estaba anémico tenía 29 hematocrito con un volumen corpuscular medio normal blancos normales plaquetas normales edito de sedimentación 45 edito de sedimentación es un parámetro bastante inespecífico que habla de de un proceso inflamatorio cuando está aumentado le damos valor cuando tiene más de 50 ahí estaba ahí medio en el medio es muy muy inespecífico y no tiene mucho valor no es significativo digamos este aumento del eritro también bueno la glucemia era normal la urea digo no porque la glucemia es importante que sea normal porque dijimos no sé tenemos un paciente que consulta por poliuria polidipsia pérdida de peso la diabetes es un diagnóstico que la hiperglucemia que rápidamente uno le debe evocar en su cabeza esta forma de presentación y ya con esta con este laboratorio uno lo descarta tenía una densidad urinaria medida de 1010 baja eso fue lo que más nos llamó la atención un phc.5 en sangre el ionorama el sodio estaba un poco aumentado 142 y un potasio de 3,8 la placa de estos eran normales y ellas la habían hecho en forma ambulatoria que lo trajo los médicos que la habían evaluado por el tema de la anemia y la pared de peso le pidieron una biotoscopía digestiva alta que nada no es esofagitis pero nada tan importante le habían hecho una ecografía abdominal que era normal y una tomografía de toráxia abdominal que no tenía ningún hallazgo patológico y una cosa que nos llamó la atención porque él decía que tomaba mucha agua y turinaba mucho nos dijo que un día que llegó a contar lo que orinaba porque le había dicho al médico que un médico lo pidió orinó 6 litros y que se tomaba más o menos esa cantidad de agua por día entonces bueno nosotros lo que le dijimos es que restringir un poco la cantidad de líquido que no tomara más de un litro y medio y el primer día que cuantificamos la dureza de 24 horas tomando estrictamente un litro y medio él orinaba tomaba un litro y medio tomó estrictamente lo que le dijimos y orinó 3 litros y medio en ese momento la hipernatremia sube un poco llegó a 150 igual persistió durante la internación con los vómitos y liporexia y perdía peso la verdad que frente a esta situación y la ausencia de otros hallazgos en todos los exámenes complementarios nos centramos en el diagnóstico hidroelectrolítico en estudiar el trastorno hidroelectrolítico y eso fue lo que nos guió y nos llevó a ver qué tenía este paciente entonces acá lo que teníamos era un paciente con poliuria donde orinaba 3 litros y medio con una densidad urinaria baja le sacamos la menor urinaria que era menor de 250 o sea que buscamos causas que podrían dar poliuria con orinas diluidas y ahí obviamente aparece la polidipsia primaria o la potomanía que recién nombramos la diabetes disípida central o la diabetes disípida nefrogénica que es la que decíamos donde la hormona triurética está pero no puede actuar a nivel renal muy bien y para esto para llegar a este diagnóstico se hace lo que se conoce como prueba de restricción hídrica esta prueba de restricción hídrica o deprivación hídrica lo que hay que hacerla siempre internado porque el paciente que tiene una diabetes disípida tiene mucha sed y puede hacer cualquier cosa para tomar agua entonces hay que hacerla cuidándolo estando en una internación y el objetivo es privarlo de agua durante 4 a 18 horas se le mire cada una hora la osmoledía urinaria y cuando nosotros alcanzamos una osmoledía urinaria que durante 3 pruebas consecutivas mantengan la misma osmolaridad cuando yo tomo 3 muestras urinarias estas 3 tienen la misma osmolaridad o perdió el 3% de su peso corporal en ese momento lo que hago es darle una inyección subcutánea 2 miligramos de hemopresina y a las 6 horas veo a ver que pasó nuevamente con la osmoledía urinaria y que pasó con la diuresis este chico cuando empezamos la prueba pesaba 53 kilos tenía una osmoledía urinaria de 130 miren que baja una osmoledía plasmática de 2,95 sube plasmático de 150 y lo venía orinando 3 litros y medio le hicimos la restricción hídrica que no hubo aumento ni de la densidad ni de la osmoledía urinaria durante la prueba de restricción y se mantenía la osmoledía plasmática elevada y le dimos vasopresina y con la vasopresina se duplicó la osmoledía urinaria y se redujo la diuresis a un litro y medio acá tenemos un un cuadro que esquematiza que es lo que pasa con la prueba de restricción y con los diagnósticos diferenciales que le acabo de nombrar esto es lo que ocurre normalmente la densidad urinaria normalmente es mayor a a 1.015 la osmoledía urinaria es mayor a 800 la osmoledía plasmática normal es de 2.25 a 2.90 y si yo le doy desmopresina a cualquiera de ustedes no va a haber ningún cambio en la osmoledía urinaria en la diabetes incipidad central la densidad urinaria es baja menos de 1.010 la osmoledía urinaria también es baja entre 50 y 200 y la osmoledía plasmática se aumenta 310-320 y si yo le doy desmopresina hay un incremento mayor al 100% de la osmoledía urinaria y hay disminución de la diurensa eso es característico la diabetes nefrogénica desde el punto de vista de la densidad urinaria en la osmoledía urinaria y la plasmática es exactamente igual que en la insípida central pero cuando yo le doy desmopresina no hay cambios porque el problema está en el riñón entonces aunque yo le dé la hormona la hormona no puede actuar y en la polidipsia psicógena o potomanía la densidad urinaria es alta porque yo tengo hormona antibiurética o sea que la densidad urinaria es 1015 la osmoledía urinaria es mayor 800 como normal y la osmoledía plasmática también se mantiene dentro de un rango normalidad y si yo le doy desmopresina no hay cambios nosotros estábamos acá dentro de este parámetro así que el diagnóstico fue que tenía una diabetes insípida central entonces buscamos la causa de diabetes insípida central y lejos la primera son los tumores por eso que le pedimos una imagen nos encontramos con esto esta es una imagen central estos son los que se llaman tumores de la línea media calcificado nos llamó la atención el grado de calcificación que tenía frente a esta sospecha le pedimos el perfil de todas las hormonas y nos vinieron todas las hormonas bajas así que rápidamente le empezamos a administrar hidrocortisona y una vez que que repusimos la hidrocortisona hidratamos en el sujeto parrenal le empezamos tratamiento con T4 y con dismopresina y con eso el paciente tuvo una mejoría clínica de la esteña de la dinámica se le fueron los vómitos aumentó el apetite la verdad que tuvo un cambio que se sentía realmente curado con la sustitución hormonal fíjense que los síntomas que tenía los demás estaban relacionados con el déficit de las hormonas pero miren que es tan inespecífico que difícil que es hacer el diagnóstico bueno y el médico de imágenes nos planteó que como diagnóstico diferencial es un tumor así calcificado como el que estaba cuáles eran los tumores que se podían calcificar y bueno el cráneo faringioma teratoma los germinomas y el penialoblastoma que la verdad que no lo conocíamos le pedimos dosaje de hormonas como marcador tumoral del efecto de proteína que era normal y en los 1090 con la autrofina coriónica y con eso frente a la posibilidad de un germinoma se sospechó que era esto y como está contraindicado la biopsia por la posibilidad de diseminación de células tumorales durante una los saca se decidió directamente la neurocirugía se operó se resecó el tumor y el diagnóstico anatomopatológico fue un germinoma del sistema de la célula bueno les traje como ejemplo este caso para que vean bueno cómo se presentan estos tumores cómo puede presentarse un paciente con diabetes insípida con poliuri y polidipsia la diabetes insípida también es frecuente y nosotros la veíamos mucho en un momento que la neurocirugía le hemos prestado la sala 1 nosotros estábamos en la sala 5 ellos arreglaron la sala la sala 5 del piso 9 que es donde estaba la neurocirugía estaban refaccionando le prestamos en la sala 1 entonces los llamaban porque en el hospital hacen cirugía tras enfeinoidal de tumores hipofisarios y una complicación que tienen que es transitoria en realidad es por tocar solamente el tallo es que presentan el postoperatorio diabetes insípida y como los pacientes están dormidos por la anestesia tienen suero pero no pueden manejar exactamente la sed y es frecuente que se pongan poliúricos y permatrémicos entonces nos llaman a los clínicos para que los ayudamos a corregir y a tratarlo en la primera sola pero en general la mayoría de los casos es transitoria la diabetes insípida y después mejor bueno espero que les haya gustado el caso clínico bueno es lo más lindo la aplicación del conocimiento frente a un paciente todo el tipo lo más lindo lo más lindo Gracias por ver el video.